Es un placer para mí ver tanta gente, para nosotros, un año que venía acá y ver tanta gente acá en Esquel. Estuvimos ayer en Bariloche, en Roxy también, una noche muy linda, mucha gente como el que hoy. Y es un placer encontrar un lugar para tocar blues en Esquel. Realmente es una sorpresa para mí encontrar un lugar tan bien puesto, con tanta onda. Pero que estarece en muchos lugares, la verdad que es muy lindo. ¿Se escucha bien? El audio es muy lindo. Un aplauso para Rudy. Fuerte, fuerte. Está medio paposo este micrófono. Sí, sí, sí. Mira, Rafa suena mejor y hizo que no canta. Paposo, tenés la voz como papo. Empezamos con los chistes y arrancamos. Bueno, nuestra unión musical no es casualidad. Nosotros llevamos, el otro día estábamos haciendo la cuenta de las coincidencias que tenemos, entre las separaciones que tenemos también con mujeres. Entonces tenemos varias coincidencias con Daniel. Mucha coincidencia. Muchísima. 20 años de banda, la Mississippi Inside. Hace 26 años que tocamos blues, los dos. Montones de cosas en común. Es un amigazo de, bueno, de 20 y pico de años. Y como no tengo mucho tiempo en el medio para... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿Están rifando un coche? No tenemos mucho tiempo en el medio, digamos, de los shows con la Mississippi. Estoy laburando mucho. Y tenemos unos espacitos donde hacemos blues acústico. Hola. Así que me decían, ¿no? La idea de hacer blues acústico es meter a la gente en otro viaje, ¿no? Las canciones son las mismas. Uno toca lo que quiere, como quiere. Yo deformo y destruyo mis propios temas, que son los buenos. Nadie es responsable de la destrucción, solo yo. Los hice, así que nos damos pedazos como quiero. Y comparto un show con un amigo y divertimos a la gente. Y es un poco la idea de tocar blues acústico, ¿no? Reunir a la gente en un fogón musical. Así que, mira, si tocamos temas, como Nadie toca blues tradicional, y yo toco temas de blues nacional, que también hacía antes de blues tradicional, mezclamos en el show un poco el blues inglés y el blues en castellano. Los temas que más nos gustan y que nosotros tocamos. Bueno, ¿estamos listos? No sé. Es una buena recuesta. Bueno, este tema empieza despacito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You got me east, west, west, east city, where you go on the road, yeah, you got me doing what you want, baby, what you want, what you do. You got me east, west, 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 east city, where you go on the road, yeah, you got me east, wheel, home over there. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Esa fue el You Be Mine, un tema... Holy Wolf, esa tipo de voz... ¡Ah! ¡Dead! ¡Dead! ¡Increíble! ¡Gracias! La voz podrida... de haber trabajado toda la vida, ¿no? Esa voz podrida... de haber... era la voz podrida... Esta es una porción libre que hacemos con un tema... de la más caldoria... Muy libre... Es un tema de banda... y nosotros tocamos los cinco de dos... Lo demás hay que imaginarlo... como decía el guitarrista de Sissi Top... la segunda guitarra hay que imaginarse el agua... ¿Lo dijiste? La segunda guitarra hay que imaginarse el agua... One, two, one, two... La segunda guitarra hay que imaginarse... La segunda guitarra hay que imaginarse el agua... como ya... que seguimos con ese canción... vamos, un 16, 16... Lo demás hay que imaginarse... Hallo,조, Christians... bilices por las manos... ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana llega a mi puerta y venga a rescatar mi soledad. La mañana llega a mí. Es negro, loco, chaval. A veces negro, a veces negro, se pone negro, pero no va a dar cuenta. Qué grosso que sea. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.